Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Muchísimas gracias como siempre por ver mi contenido. En el día de hoy te traigo pues este videíto o esto de esta famosa actriz y a la vez también pues cantante de J-Law, la Jennifer Lopez. Pues aquí tenemos algunas referencias que sé que a algunas mujeres le vas a gustar, de esas que le gustan pues verse así tan célebre como esta famosa mujer. Esa señora sabe vestir desde los pies a la cabeza, claro está que tiene su estilista profesional porque sabe darle ese toque en cada ocasión, en cada momento, en cada estado de ánimo que ella esté en su zona de cantante, en su zona de estar en familia, sabe dar ese toque original de glamour, de elegancia. En cada momento sabe la ropa perfecta, en cada estación del año, en invierno, en verano, sabe lucir perfectamente cada ropa que lleva. Por supuesto, siempre digo que está la actitud, el ánimo porque si te pone una ropa y no tiene actitud, está un poco de ganada. Por lo más bellas que sea la ropa, pues no te va a lucir. Igual, esta mujer sabe llevar el momento indicado, la ropa perfecta, tanto que para cantar como para salir. Sabe vestir perfectamente como esta minifalda, estupendo, bien con los zapatos. Este tipo de ropa ya invierno, sabe dar ese toque de sensual sin ir a lo burgal. Sabe perfectamente la ropa que le queda bien, aunque sabe vestir, por ejemplo, este pantalón y esta blusa un poquito, pues bueno, a ella le luce porque ella es cantante y se ve muy bien a todo ello, todo le queda muy bien. Pero nada de decir nada malo. Sabe dar ese toque ahora de deporte, de andar más cómoda. A mí me gusta mucho verla a ella, especialmente con traje de negro, porque es que sabe, sabe en cada momento dar esa actitud. Cuando la queremos ver, pues más seria, más cosa, pues viste un poco más formal, más, vamos a decir, como más, no sé, depende al lugar que vaya. Ella sabe coger la ropa especial para eso, cuando quiere estar en sport, cuando quiere estar más cómoda, como diría, comprar una compra familiar. Sabe coger el gym perfecto, los tenis perfectos, sabe coger la cartera ideal. Sabe dar ese toque de lo que nosotros buscamos para no proporcionar el look cuando quiere estar más, pues en cuanto a los pies, más planita, más alta. Sabe usar esos taconazos, el pelo suelto, cuando quiere verse una leona, cuando quiere estar, pues ya que decimos que no comemos del mundo, nos subimos estos moños aquí arriba, sabe dar el toque perfecto, el color, la elegancia. Aquí está todo lo que se necesita si quiere buscar un look perfecto en cada ocasión, en cada momento, no solamente en escenario. Ya también viste, pues como día a día, como una persona normal, cuando no tiene que, actuación, sabe llevar perfectamente la cartera, el zapato, sabe el peinado, e incluso hasta los accesorios, las gafas. Y como no le gustan esos colores vibrantes como el mamey, el verde o el naranja, la verdad que le va muy bien esos colores, porque le resalta muy bien su bronceado, el color de pie, estos colores así pastel, la verdad que le va muy bien, color verde combinado con estos lindos zapatos. Sabe perfectamente la combinación, juega muchos con colores, y eso es importante saber, porque si no tiene alguien que te pueda adiestrar o decir perfectamente, puede tener algún error y vete muy mal en el look. Y es bueno jugar con colores, pero saber la función de cada color. La verdad que espero es que este pequeñito video y te le haya gustado, y así tiene una referencia, es como vestir a día a día, y le he mostrado diferentes modas que ella usa para salir, para estar en casa, día a día, un uñito, pelo suerto, ropa adecuada para muchas ocasiones. Así que yo le invito a que se suscriban, y que activen la campanita, y que me regalen el solá, y no olviden de comentar ahí abajo. Bye.